El siguiente es un clásico del grupo de investigación porque ya presentó su proyecto en las 20 tesis, presentó su proyecto en las 30 tesis y ya sí que está en capilla, ¿a que sí? Y por tanto, el futurísimo doctor José de Enterera, gran amigo, compañero y... Bueno, el CEP es un cirujano de todo terreno, es el que puede tener en un día a la jornada 11 o 12 pacientes y después se va a cocinar, o sea, ¿qué? No se cansa, es el tipo de personas que yo admiro porque nunca hay problema, todo es fácil y además es la persona que sabe de todo, o sea, yo soy el que admiro. Entonces, pues, ya tenemos lo más difícil y ahora nos quedan los trámites administrativos, que después les preguntarán, que después les preguntarán. Pues claro, vamos a ello. Pues, es el cantoja, rectora, estoy muy contento de estar aquí, es un gran grupo de amigos, como los que hemos compartido muchas cosas con la mayoría de ellos. Y bueno, y esto espero que ya sea la última presentación de todos los que hagamos sobre este tema, que como venís por las diapositivas lleva bastante tiempo gestándose. Esto es un parto bastante complicado. Pero bueno, gracias a la insistencia de todos, por el apoyo que me ha dado el director Sandoja, que ha sido muchísimo, el director Sandoja, pues, yo creo que podrá llegar a buen puerto. Esto hace unos cuantos años ya, yo tenía bastante pelo, empezamos a, pues, un poco completando un trabajo que sabéis que es un, los que lo conocéis, sabéis que es un clásico de la historia de Fernando, que ha sido el trabajador de los esquios rurales. Y, o sea, completando un poco su trabajo, bueno, pues, siguiendo otra línea diferente, pues, quisimos hacer un estudio clínico radiodráfico sobre las repercusiones en diferentes ámbitos. Y, o sea, nos voy a apabullar, quiero hacer una presentación rápida, esto es un poco la demostración que va a ser un acortemiento esquios rural, va a producir una alteración de la vascular pérmica, esto va a producir una serie de alteraciones en los, sobre todo, en el través hospital del RACIS. las conclusiones que vamos a poder objetivar clínicamente y esto sabemos que puede producir todo. Hay muchísimos artículos que lo demuestran, pero a lo mejor nos voy a apabullar con esto. Pero ¿qué pasa en el deporte? Porque esto es una patología que está muy plenamente ligada al deporte. Todos los que trabajan en el ámbito deportivo sabéis que esto es un problema muy frecuente en grupos de edades, pero tienes que ver a los chavales de un cierto grupo de edad cómo se sientan en el suelo, en el campo pues que están todos apoyados, son incapaces de corregir la postura de la columna. Estos son que tienen una gran prevalencia de estos esqueletales cortos. El deporte, cualquier deporte tiene una serie de posturas dominantes que además para más agravarlos se entrenan en estas posturas. O sea que esto es malo y es malo lo entrenamos para que sea más malo. Entonces esto produce un aumento de estas curvas que estábamos describiendo, que estábamos hablando y esto predispone a la patología de la columna y el dolor. Esto es un poco lo que queremos lo que queremos valorar. Si sabemos que la práctica deportiva puede producir dolor ¿qué tipo de evaluación, qué podemos hacer al deportista para que siguiendo una teniendo una buena metodología que nos permita saber cuál es su morfotipo y cuál es su forma y la forma de su columna podamos prevenir este dolor podamos por lo menos detectarlo a tiempo comparado a todos los tratados. Y esto era un poco nuestro gran objetivo y el objetivo del doctor Santorca. Cuando se introdujo el concepto de este morfotipo sagital integrado que es muy interesante se habla de que una cosa es una radiografía esto es muy bonito la radiografía y es muy fácilmente resurable con plásticos planos para hacerlo pero es que además hay una serie de posiciones dinámicas que tenemos que objetivarlas también. Esto es muy importante hacerse una adecuada exploración clínica por esto es muy importante combinar estas dos cosas combinar el aspecto radiológico que es básico porque es la manera como podemos medirlo es mucho más reproducible y las situaciones dinámicas. Esto nos va a llevar primero la detección de estas desinviaciones y pensamos que esto nos puede llevar al tratamiento el diagnóstico recorrido al tratamiento de estas patologías. Entonces esta es la hipótesis del trabajo que estas desinviaciones más comunes del raquís lumbar se asocian con dolor recorrido. O sea queremos demostrar que si hay un morotipo alterado va a tener esta gente tiene más posibilidad de tener dolor. Pero luego la curiosidad es que esto se desarrolla en diferencias de sexo o sea los aldetas masculinos desarrollan cordiales diferentes de los aldetas no venido lo cual esto ha sido también una curiosidad del trabajo. Y que estas asociaciones son comunes en todos los deportes todos los deportistas por descontado pues lo que estábamos hablando antes que esta falta de extensibilidad estructural promueve estas desinviaciones lo que realmente no lo puede. Esto es un poco a grandes rasgos lo que queremos demostrar. Entonces para esto haciendo los estudios de los reconocimientos médicos deportivos previos a la realización de la ficha deportista nos cargamos de esto como es una gran mayoría de deportivos después a estos chavales que venían para hacerse el reconocimiento de los preceptivos pues les decíamos mira si quieres poder participar en un estudio es cuando se me va a hacer esto. Atletas son todos atletas de competición a meter pero voluntarios a veces se les obligó a hacerlo pero presentado tal como venían se les hizo la encuesta de lo que iban a hacer y los hicimos en una selección en el mismo centro esto normalmente si sabéis cómo funciona se hacen grandes grupos pues estos son reconocimientos muy rápidos que se hizo antes de esta realidad con los mismos examinadores y lo importante es que en este momento la otra situación no tuviera ninguna de ellas con la columna se hizo una se hizo una no hubo selección previa y se les hizo un cosetimente informado con edades iguales superiores a los 18 años con maduración esquelética y menores a los 29 para no introducir ya factores otros factores que no fueran pues estrictamente deportivos pensamos que pues son gente más mayor puede haber se alterado ya por otros factores como una una patología ya lumbar de cualquier otro tipo entonces mirábamos cuál era el deporte que realizaban el número de horas de práctica y los números de años que y el sexo no se consideró como todo lo que pasa es que luego sí que salió con diferencia pero bueno en principio para la muestra no se nos distorsió criterios de exclusión lógicamente todos los que presentaba yo la patología lumbar para recitar todos y de los 100 1200 de horas de revisiones que se realizaron no en ese día obviamente se escogieron estos pacientes y estos fueron los estudios que se les hicieron una exploración clínica y unas exploraciones complementares y un par de radiografías una exploración lateral de columna y un estudio de exposición de visión máxima de la coagulidad se intentó hacer este esquema conseguir 50 pacientes que estuvieron en una cortedad marcada y distribuirlos que tuviera patología lumbar y que no tuviera patología lumbar o sea que tuviera dolor o que no tuviera dolor que era y se meten con una extensión normal dual con dolor y sin dolor y estos fueron el grupo que se usó para hacer el estudio de exploración para medir un tallímetro un cajón de extensibilidad que es para mirar la posición de distancia de dos plantas para medir exactamente cuál es la distancia un soporte lumbar para no alterar la posición pélvica durante la maniobra de elevación de la pierna y para medir esta maniobra de elevación de la pierna se usa un isquio con un biómetro a la camilla para poder hacer con más fiabilidad y luego se utiliza un inclinómetro para tomar las líneas de emoción y bueno esto es un poco todo el estudio de la muestra las edades las alturas todos los la práctica que tenían que no hubieran tenido lógicamente en el momento dolor y que no hubieran tenido ningún tratamiento previo sobre la patología lumbar como podéis ver somos diferentes esto ha pasado cuatro días esto es cuando empezamos a hacer el trabajo esto es la esferoespación física la medición de la talla la medición con el inclinómetro de las curvas las mediciones de las de las se dividieron entre las prensas agitales desde la elevación de la pierna todo esto fue lo que se incluyó en el estudio clínico y esto fue un estudio de radiográficos estas dos son las que se realizaron las radiografías una placa completa para hacer una radiografía completa de la columna miperestación la posición estandarizada para todos los pacientes para todos los que se incluyeron en el estudio y la posición de flexión de columna máxima que también se hizo de una manera muy concreta para que todo fuera lo más homogéneo posible entonces combinando esto se llegó se evaluó el moros rotativo sagital integral esto fue lo que se miró en la radiografía semipestación perdón la pobre calidad de la radiografía pero esto no he pasado para mejorar la imagen pero bueno más que nada estos son los que se miró en cada radiografía en miperestación esto es lo que se estudió en cada radiografía en flexión máxima en columna esto se hizo sobre las plantillas de acetato enganchadas a la radiografía para poder conservar las plantillas y mostrar la radiografía para posteriores mediciones con la idea de sistemas delante si querían volver a repetir las pruebas poder volver a repetir si hubo otros estudios otros estudios como el de las de las flechas ahí o el de las flechas eso es como esto se hizo solo para marcar las posiciones las que se consideraba que eran las las vértebras de dosición la la L5 y la S1 para ver si coincidían las marcas cutáneas los reglitos cutáneos todo esto da para una infinita infinita cantidad de datos de cantidad pabullante de datos y bueno esto fue un poco todo lo que se recogió como podéis ver con todas estas variables el número de datos fue enorme y de aquí pues estas han sido un poco las conclusiones que hemos sacado en una primera instancia esto da para estudios y más estudios y más estudios pero realmente la cantidad de datos es muy grande pero en primer en primer término y un poco pues con la idea soy sincero de poder acabar ya este calvario pues hemos llegado a estas conclusiones que nos han parecido interesantes primero lo decíamos de las diferencias de género es curioso que haya una variación entre el portista masculino y el portista femenino es que un poco hemos pensado que el tipo de entrenamiento puede ser diferente y la forma de realizar este entrenamiento puede ser diferente también y esto lo encontramos tanto en posición sentada como en posición de rique de estación luego hay una igualmente hay una diferencia entre la con la maniobra del bazo de la pierna recta y la y esto también es muy interesante que el dolor el dolor lumbar se encuentra en todos los que tienen una no es que todos los que tengan la 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 extensibilidad desanudida tengan dolor pero todos los que tienen dolor tengan extensibilidad desanudida esto es muy importante también entonces lo que encontramos es una alteración del mofotipo más frecuente en alguna torácin es una hipercifosis tanto de toda la columna, tanto de pie como sentados, y en la columna lumbar un hiperlumbrosis. Estos son los morfotipos, la alteración del morfotipo más frecuente que hemos encontrado. Entonces, yo creo que la conclusión más importante es la última, que todas estas alteraciones se han asociado con dolor lumbar. O sea, que sabemos, yo creo que ahora podemos definir una de las causas de dolor lumbar, que es esta alteración de la morfología de la columna. Este morfotipo se evita de integral, que es el que hemos estado también hablando de él. Bueno, yo creo que esta es la conclusión más importante de la tesis. Para llegar a esto, ha sido un largo proceso, ha sido un largo camino, han sido muchas horas de medir las diarapías, y yo siempre diré que esto sin el doctor Santorjas o el profesor Santorjas habría sido imposible, porque yo, desde luego, me declaro absolutamente incapaz. Yo soy un clínico, yo la investigación realmente no es lo mío, pero bueno, ha sido un gran decícate para mí, ha sido la persona que me lleva a estar aquí hoy con vosotros explicándoos este tema. Porque yo os tendría que hablar, pues eso, de mi abierto, que es un tema que me apasiona, de todas las agroplastias. Pero bueno, te reconozco que me ha abierto un campo muy interesante, porque yo creo que soy de mi entorno, con diferencia del que sabe más de isquios urales, y esto puede dar gracias a todo el mundo, porque es que la de interior, realmente no me da ni idea, y esto te va entre las autopedas de base, como soy yo, absolutamente desconocido. Y bueno, aparte de por otras muchas cosas, te quiero dar las gracias, por poder estar aquí entre vosotros, y espero que ya sea el último paso antes de la lectura. Bueno, la verdad es que después le damos un comentario sobre el peligro de esta tesis, pero primero, aquí hay demasiados cerros de adictos, así que vamos a autorear, vamos a autorear con mucha mano izquierda, Yo no lo soy. Bueno, lo digo porque hay muchos que han hecho gracias a ese servicio. Primero fue el doctor profesor Don Vicente Ferrer, fue el primero, y ahora después te seguirá en el curso de la palabra. Y el doctor Martín Vitorio también hizo ese servicio en el Centro Nacional de Deportes de la Universidad, también, que te seguirá con el uso rojo de la palabra, además, de la geofónica. El Pedro Luis Rodríguez también la hizo, también en el Centro, pero es un programa de interventudio, que también, como no hubo en su vida también, hablará hoy de su experiencia sobre ello. Y la verdad es que, bueno, la doctor Martín Vitorio es la que más sepa, pues ahora que está aquí el tema. Hay que decir que para eso tú también hiciste las tres esos vicios, o sea que hay muchos. Entonces, hay que decir, a ver, las conclusiones están echadas en el fuego, pero está sin concepto. Y hay conclusiones que cambiarán, ¿vale? Digo, porque no nos ponéis aquí la letra, que están todavía así... Los tiempos, es decir, que ya tiene dos publicaciones en revistas que uno, sobre la licencia doctoral. O sea que ya cumplimos el requisito por el programa nuestro para tener una laborer publicada, y además no ha sido por salir del paso, sino que está muy bien. Pero, es verdad, por higiene mental, tenemos que terminar con esta historia de nuestra vida, porque esto es una historia de un amor imposible. Llevan más de 15 años con este tema. Y entonces, haga un comentario de los doctores de la sala, aparte de darle ánimo para que te desacabes, aparte de ese comentario. Pedro, yo no he visto en el título la palabra deportista, ¿no? Sí. Yo creo que está en el título o no. No. Yo lo incluiría, porque de dar un plus al trabajo, todas las poblaciones serían distintas del paciente sanitario. Sí, sí, tiene razón. Tiene razón. Tiene razón, pero además, es que como se hizo de esta manera, ya se fue enfocada de competencia desde el primer momento. O sea, en el título, cambiáramos de opinión y no adaptáramos al deporte. Sí, desde el primer momento. Lo más fácil. Es que, que eran alumnos de chavales que vienen, pues escogerlos. Yo creo que te da un plus, y eso es algo que también es el tema. Y ahora te da razón, pero había un problema. Y ese era mi determinado. Y ahora, precisamente, cuando tenemos un experto que lo creen, que no podemos cambiar el título si no con un año de tiempo. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿No te permite el pacto? Porque si no, antes de la lectura al cambio, tiene como mínimo un año. ¿Se puede? ¿Alguien viene? Sí. 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 Tiene que haber una validación por parte de la comisión académica. Lo que no se puede es presentar la tesis con un título diferente desde allá en el proyecto. O sea, hay que cambiar. Primero, en el proyecto, la comisión académica del programa tiene que validar el nuevo proyecto. O sea, el nuevo proyecto será nuevo porque cambia el título. Y una vez que lo haya validado, entonces ya se puede depositar la tesis y todo ese. ¿Y los plazos son muy largos? Los plazos del principio... No, no hay plazo más allá de una cosa razonable. Quiero decir, lo que no es razonable es que el día de depositar la tesis uno vaya a que la comisión se le pica revalide... Eso es muy español. Eso es muy español. Nosotros, sí hemos tenido mucha experiencia de ese tipo de cosas. Pero salvando unos meses de razonables para que todo el proceso sea... No debe haber ningún... ¿Meses son? ¿Dos, tres meses? Sí. Lo digo por las coronarias, son más meses. Pero vamos. Pasamos. Debe ser sencillo y debe ser lo único que eso se... Muy bien. Entonces, entonces lo intentaremos. Bueno, ¿qué tal y más? Yo estaba... Enhorabuena por no desistir porque es que tirar la toalla en los clínicos es fácil. Y estaba esperando en el cine algún momento donde decía que qué repercusión clínica han tenido esos pacientes porque la coronación inicial era asintomalto. No se ha ocurrido nunca llamarle a ver si en esos 15 años que se tiene la suerte de que se ha ocurrido largo. Había sido algún periodo de patología o más frecuente de rotura muscular de fetidial o lumbarcia porque, bueno, no lo he visto, no ha sido el reto de palo. Lo que se ha dicho la descritura de la patología pero no la repercusión clínica en la que es lo que de clínico fundamentalmente. Sí, o sea, esto, claro, el problema que tenemos es que no existe a unión de datos, ¿no? Son una cantidad de datos enormes. Yo creo que una de las cosas que es esto, que pena un sitio de estudio porque además es que tenemos contacto con todos pero se ve que realmente tenemos un montón de investigación y puede ser de confiar para otro tema diferente y un montón de todos. El problema es el de siempre. Bueno, esto es un proyecto que se plantea en un momento y ahora volvemos a retomarlo. También se sugirió porque se os habéis dado cuenta que los resultados son todas clínicas. Os lo digo, no lo digáis, pero es que todos las clínicas. ¿Por qué? Porque se volvió a hablar. Oye, ¿por qué no hacemos un museo de radio? ¿Ves? Perfecto. No es necesario un museo porque está muy bien como está. Yo creo que un poco la conclusión de Muñar es que esto es un trabajo muy bonito pero se tendría que continuar. No es verdad que no haya quedado un concurso. En aquel momento la gente estaba así y ¿qué ha pasado esto? Esto es que ha nacido teniendo un grupal. Una cosa también muy interesante para mí ha sido la evolución de estos discos grupales que en una cantidad pareciera que estaban tallados en estas sonidades. ¿Qué habría sido la evolución de estos discos grupales? Seguramente estos discos alguien me quería dar un trabajo. El trabajo quedó así y los datos estar ahí siempre debo mirar de tomar. Pero... Para otra te he sido tonal. Y otra persona. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque realmente el esfuerzo de ser y pro puede ser improbable. Realmente los recursos son la oportunidad de cortar. Es que claro, es una cosa que existe en aquel momento y lo que se ha hecho también en aquel momento. Que la gente que tiene ya estos problemas de energético puede tener un grupo. Pues tiene unas posibilidades de tener un grupo. Es interesantísimo saber si esto se ha producido un grupo. Bueno, no has dicho la frase que tenías preparada para estas preguntas. Es lo que dice, ¿sabes lo que pasa? Que llevo 15 años y tenemos dos, pero al final como ya tenemos las publicaciones hemos dicho vamos a terminar porque o esto o hay muerte. O el suicidio. O el suicidio. En la cabilla incluso. Y yo le dije oye Pepe, vamos a medir a la gente a vosotros 15 años. A febrero échate a la casa y a la sonida también. Y hemos decidido. No, podemos hacer un estudio sobre la radiología. Está todo medido. Está todo medido. Y en parte analizado. Muy bien. ¿Algún comentario? ¿Más? Perfecto. Muy muchas gracias Pepe. Un momento de vebo la parte seria. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.